Y se cansa en ver un ser igual, así que los fracasos vienen muchas veces por eso. Las cosas que hacen para realizar matrimonio no son cosas graves, sino son las pequeñas cosas diarias, 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 diarias. Las pequeñas cosas que no se dicen, las pequeñas cosas que se van guardando, las pequeñas cosas que no nos comprendemos, porque somos seres totalmente ¿qué? ¿Totalmente qué? Diferentes. Les decían que el hombre ama con la mente y la mujer ama ¿qué? Por otro ejemplo, para hacerme entender. Nace un niño, a la mujer le llevan el niño, lo ve y lo ama, sin preguntarse nada. El hombre lo mira a ver si se parece a él o al vecino. Y ahí es donde surgen los chismosos y dicen, ¡ay, malito al papá! ¿Cuál niño se parece a la mamá? Ninguno, todos se parecen al papá. Porque tienen que convencer al hombre de que es de él, para él amarlo. Eso es amar con mente y corazón. La mujer ama, ¿qué? Amo. Cuando una mujer le dice a un hombre, ¡te amo! Es como que ya no tiene que ir en el corazón. Cuando un hombre le dice a una mujer, ¡te amo! Es falso. Porque él tiene que bajar. Ya cuando ya pasa tiempo, sí. Pero al principio no. Pero al principio no. Abre el novia. Cuando él novia a tu nombre, le dice a la mujer, ¡te amo! Él dice, ¡te amo! Es falso. Él busca intimidad. Y como la mujer le gusta ser amada, da intimidad para ser amada. Y el hombre dice, ¡doy amor para lograr intimidad! Pues ya hemos casado, sí. Cuando él dice, ¡te amo! Es porque es libertad de tu amor. ¡Te amo! Es hombres que aman con el corazón, ¿la mujer les ama qué? Hombres que aman con la mente, ¿la mujer les ama con qué? Vamos a otra cosita también que los hace pediar en el matrimonio. La mujer asocia al amor al comportamiento del hombre. Tenga cuidado. Es falso. Por ejemplo, si entras los zapatos en la sala, no me quieres. Si pasas por el vacío trapeado, no me quieres. Si es, no me quieres. Tranquilca, querén ateos. No lo asocia. Él es así. No exija la gracia de amor a usted. Oye, otra cosita. La mujer ama profundamente. ¿Sí? La mujer ama profundamente. Y eso jamás le impide a la mujer cometer humildad. Porque ama de aquí profundamente. El hombre ama profundamente. Pero el hombre puede caer en la infidelidad porque él se burbe en su mente que tiene una mujer a la que ama. Y lucha por tener otra aventura. Y en esa aventura es donde puede fracasar. Por eso, en un amor de benevolencia no se permite la infidelidad. Así siéntense. Infidelidad. Bueno. Es por mujeres. Otra cosita que nos hace mediar el matrimonio. Su marido busca soluciones a los problemas. Solucionamos el problema. El hombre tiene soluciones. Tengo el paraíso tallado. Pidú una compañera. El hombre tiene soluciones. ¿Dónde están mis zapatos? Allá junto con la cama. ¿Dónde está la camisa? Tallado en la cordiales. ¿Dónde dejé mi cartera? Sobre la vecina. Soluciones. Él busca soluciones. ¿Entendido? ¿Por qué no sabe ordenar su paraíso? La que lo tiene la mujer. Es llena de la solución de todo. Así que no se enojen que el marido diga. Viene la llave del carro donde está. ¿Hay algo que no es esclava? No, no es esclava. Es una mujer. Y ustedes todos saben. Mi amor, ¿la dejaste ayer? Aquí sobre la cocina. Ahí en la llavecita hay escándalos. Él no dice ni gracia ni nada. Porque él busca ¿qué? Él busca ¿qué? Marido, su mujer no busca soluciones. ¿Entendido? La mujer no busca ¿qué? La mujer busca ser amada y ser comprendida. ¿Qué busca? La mujer no usa ¿qué? Porque ella es una solución. Ella es la solución. Ella es una solución. La mujer no busca ser amada y comprendida. Por eso, si a la mujer le duele la cabeza y el marido le dice, tómese una aspirina, ella le implica. Si hubiera querido, yo me la había tomado una. Ya tengo el bolso. Si ella fue a visitar a mi mamá, pobre mamá está sola, yo no tengo ni qué hacer. Miren que ella tiene problemas. Y dice, hermano, si él le dice, le he dicho que no vaya, se le convierte. ¿Busca ser qué? ¿Amada de qué? ¿Amada de qué? ¿Amada de qué? Si él llega a la casa y ella le dice, tengo dolor de cabeza, él, ay, quiero descansar, sírvase comer. Y él dice, ay, por favor, sírvame, después descansa. ¿Buscas ser qué? Vámonos despacio. Voy a visitar a mi mamá. Dile, mi amor, tranquila, tú quieres mucho a tu mamá. Y ese amor que sientes por tu mamá, que ella va a preocuparte demasiado. Mañana cuando vayas, va a notar que tus hermanos estuvieron. Y ella va a decir, ¿verdad que la quiere? Sí. Bueno, eso es un revismo. Dime, gato. Gracias. Le pasó la preocupación de la mamá. Se le acabó el problema de la mamá y tiene una vieja toda la noche lisa. ¿Fue amada de qué? ¿Amada de qué? Bendita. Si ella dice, ay, tengo dolor de cabeza, estas cosas. Dile, mi amor, descansa. De un beso. Recuestase un poquito. Y yo voy a decir, lavo los trastes. ¿Amada de qué? 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 A ver, miren, ¿se sienten amadas y comprendidas? Conozco un ejemplo de los hijos. ¿Amada de qué? 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 Se le pasó la preocupación de Juan. Él dice, ¿qué hacemos con Juan? Es un muchacho que toma y no hay que hacer. No le diga, mi amor, hay que quererlo, hay que soportar a Juan. Él busca soluciones. Un centro de biológicos, un bendito, lo que sea, pero él busca soluciones. Bien, vamos a sentarnos y vamos a agradecernos con Juan. Buscan soluciones. ¿El hombre busca qué? ¿La mujer busca qué? ¿Amada de qué? ¿Amada de qué? ¿Amada de qué? ¿Amada de qué? Otro de fe, Dios, que Dios le colocó el hombre maravilloso. La mujer nunca deja de pensar. Pregúnteme, ¿qué está pensando? ¿Era qué está pensando en la comida, en la televisión y está escuchándome? Pero su mente está por allá, los niños, el no se roten. Porque ella puede estar en varios lugares a la vez. Y puede escuchar varias cosas a la vez. Y puede solucionar varias cosas. A la vez, nosotros no. O nada. Entonces, la mujer tiene una cosita aquí en el cerebro que diario anda despierto. Así es. ¡Hhh! ¡Hmmm! 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 ¡Hmmm!